Unboxing LowCost En este caso, el Garmin Fenix 3 HR Edición Zafiro Bueno, vamos a ver lo que nos trae Que básicamente es una carta de la propia empresa Donde nos vienen los datos de lo que hemos comprado, que bueno, no nos interesa Una tarjetita de la empresa que nos lo envía Y el propio protector Aunque viene aquí el dibujo de un móvil, es para nuestro Garmin Fenix 3 En este caso nos vienen dos protectores Vamos a abrirlo Nos viene un papel y dentro los protectores Aquí los tenemos En este caso, uno de los dos ya lo tengo puesto en mi reloj Porque lo he probado Este que está más blando es el que ya tengo puesto Y aquí tengo otro de repuesto para cuando es nuestro papel que tengo puesto ahora mismo Deciros que he probado varios Este es de plástico, o sea, no es una protección de cristal Porque anteriormente he comprado dos que son de cristal Y al ponerlos no pegan nada bien y se sueltan súper rápido Como veis, este que es de plástico lo tengo puesto en mi Garmin Y se ve que pega perfectamente y encaja a la perfección con la esfera de nuestro Garmin Es bastante sencillo de poner Y dura mucho, mucho, mucho Llevo dos semanas con él puesto Y no tiene ni un solo rasguño Bueno, sin más Esto simplemente era el unboxing de este pequeño protector para nuestro reloj Y bueno, espero que os haya gustado Y por favor, suscribiros en nuestro canal Para continuar recibiendo actualizaciones sobre nuevos dispositivos y unboxings Muchas gracias y hasta el próximo video